Bienvenidos a otra vez a este Facebook Live, no solo Facebook Live, hoy también estamos en vivo desde Twitter a esta fiesta de España, hoy desde la sucursal de tienda inglesa de Montevideo Shopping ¿Por qué? Porque hay de nuevo cocina en vivo, sí señores, cocina en vivo ¿Quién va a estar cocinando hoy? Y la están escuchando de fondo, María Gracia, María Gracia la ganadora del desafío de la fiesta de España, el MasterChef que va a estar cocinando el plato con el que ganó el desafío, que eran unas tapas típicas españolas ya vamos a ir a probarlas y ver cómo están cocinando Les comentamos, tanto a los de Facebook como a los de Twitter que la fiesta de España se va a estar llevando a cabo hasta el 19 de noviembre, el 19 de este mes y yo les recomiendo mucho que vengan, porque aparte de venir a la tienda y hacer sus compras como siempre, van a poder estar participando en muchas promos y también, fundamental, degustando y encontrando productos típicos y exclusivos tradicionales españoles Las promos, se las digo ya, comprando a partir de mil pesos de compra en productos que aparecen en el mailing, el mailing en el que está Diego Forlan, el gran Diego Forlan van a estar, le van a dar, van a obtener un cupón del 10% de descuento en su próxima compra, que la van a poder hacer efectiva del 20 al 10 al 20 al 30, repito porque fue un desastre, lo voy a repetir y estoy así, perdonen porque está hablando María Gracia y ya hay olor a la comida y me estoy volviendo loco Ustedes con cada compra mayor a mil pesos de productos que aparecen en el mailing que es en el que está Diego Forlan y la bandera de España van a obtener un cupón del 10% de descuento en sus compras que la van a poder hacer efectiva del 20 al 30 de este mes Aparte también, comprando las marcas amigas participan en un sorteo por un viaje a España para dos personas con entradas gratis al Museo del Atlético Madrid equipo donde brilla Diego Odín, José Magiménez y donde también hizo lo propio Diego Forlan y Pili Pauscas, que también jugó ahí y me acabo de acordar acá, si vemos un poquito, en estas góndolas tenemos productos que van a poder encontrar solo en tienda inglesa y que son típicos españoles como turrones, de todo tipo de chocolate, de chocolate blanco, duros, de todo hay fralines, fralines no encontrás en ningún lado y también los quiero comer, hay de todo de todo, y antes de ir con María Gracia que está ahí y hay mucha gente mirando vamos a ver qué hay, qué se puede degustar se puede degustar de todo tipo, aceitunas el otro día cuando estábamos en la fiesta de nacimiento probé unas aceitunas con salmón estaban riquísimas hoy, ¿qué tal? hola ¿qué les gustamos? cangrejo permiso ¿cómo no? esto me estoy... es muy rico así que ya saben, ven a hacer las compras de tienda inglesa y vengan con hambre porque hay de todo para comer es riquísimo así que vamos ahora a ver qué está haciendo María Gracia la ganadora del desafío de la fiesta de España de Masterchef que fue esta semana, hace unos días y va a estar haciendo las tapas con las que ganó vemos que bueno, hay un poquito de gente acá está ella, ella es María Gracia María, ¿qué tal? hola María Gracia en vivo estamos en vivo para el... perdón estamos en vivo hola, hola, hola ahí está hola, hola, hola ahí va María Gracia, señoras y señores ella ganó el desafío de la fiesta de España de Masterchef ya están todos comiendo María, contanos para el Facebook Live y el Twitter de Tienda Inglesa ¿qué estás cocinando? bueno, estoy preparando las tapas del programa anterior del lunes pasado de Masterchef que constó de cuatro tapas en esta vez me traje tres de las que hice la primera que hicimos fueron tomatitos cherry rellenas con aceitunas negras, anchoas y ricota sobre endivia y ahora vamos a preparar una que es una tostada de pan con ajo morcilla, cebolla caramelizada y huevo de codornio frito y por último quedaba una, porque eran tres sí vieiras con crema de morrón y crocante de jamón crudo yo ni siquiera sé lo que son las vieiras pero deben estar riquísimas les comentamos, acá ya la gente lo está viendo pero para los que nos siguen es la tienda inglesa de Montevideo Shopping de ahora hasta 13.30 y si no pueden venir María Gracia va a estar cocinando exactamente lo mismo con las mismas ganas y el mismo amor pero en la sucursal de propios hoy de 18.30 a 20, ¿podés? puedo ah bueno, menos mal porque si no había dicho todo y... bueno, nada, te dejo cocinar ah no, contame, contame algo Masterchef ¿cómo va todo? ¿bien? va bien, va bien controlando los nervios ¿muchos nervios? sí ¿y qué se siente estar ahí? la vida, ¿te cambia un poco? sí, la vida te cambia nunca en mi vida había hablado con un micrófono delante del público y la verdad que es emocionante pero todo lo vivo con mucha emoción bien, es Masterchef es un programa muy visto que obviamente auspicia tienda inglesa y se nota, María Gracia, que la gente te conoce no te pongas a llorar ni te pongas más nerviosa porque está lleno de gente aplaudimos a María Gracia Capaz por estar cocinando muchas gracias bueno, te dejamos cocinar muchas gracias bueno, ahora vamos con la tapa es una tostada de pan lo cortamos lo frotamos con ajo aceite de oliva y al horno luego cebolla caramelizada que es cebolla cortada en juliana y va a fuego muy bajito aproximadamente media hora un poquito menos un poquito más tratando de que no se queme luego morcilla que es producto uruguayo y arriba lo corona un huevito de codorniz frito lo chico lo chico los huevo 2 ¿Qué tal está? ¿Alguien probó? A la gracia no te contestan porque están todos comiendo y de verdad, y yo estoy esperando que termine la transmisión para comer porque tiene muy buena pinta. Buen provecho, buen provecho a todos. A ver, si alguien me dice qué producto les recuerda a España o qué les viene a la mente cuando le dicen productos españoles. Aceite de oliva. Aceite de oliva, sí, fundamental, lo primero. Lo primero de todo. ¿Qué más? A mí turrones. Turrones, obvio. Pimientos, pimientos de tiquillo, ¿no? Sí, sí, no sé qué es, pero debe ser riquísimo también. Todo lo que sea español a mí me gusta. Es un tipo de morrón que se produce solo en España, en Navarra. Y todo lo de mar, ¿no? Todos los maritos, pescado. Acabo de probar un canguerejo que estaba riquísimo porque se puede degustar también en todas las sucursales que tiene inglesa. Y acabo de degustar un canguerejo con una salsa de algo, María Gracia. Que era excelente. ¿Sí? ¿Y quién cocinó? Yo te hablo mientras que cocinó. ¿Cocinaste tú? No, no, yo no sé cocinar. Ay, por favor. Yo por eso vengo acá para que lo que están en Masterchef y Sergio Puglia me hagan de comer. Bueno, acérquense, acá están las seguras tapas. Bueno, Pintras, la gente sigue comiendo, que de verdad va a empezar la marea. Un poco de aceite de oliva, sí, hasta muy bajito. Y María Gracia sigue charlando con el público. Les recordamos, fiesta de España hasta el 19 de noviembre inclusive. Pueden venir, hacen el surtido, ya saben las promos. Y saben las cocinas. María Gracia hoy va a estar cocinando en Propios, en la sucursal de Propios de 18.30 a 20. Y si quieren saber más de las fiestas y los eventos que tiene preparado, tiene inglesa, van a la fanpage y ahí se van a saber todo y todos los horarios. Además, no tengo más nada para decir, así que muchas gracias y los esperamos.